Muy buenas tardes, dominicanos y dominicanas, compañeros y compañeras. La hora actual demanda unidad y conciencia histórica de la necesidad de cambios y decisiones valientes para preservar la democracia dominicana. El profundo deterioro de la situación política demanda esfuerzos mancomunados en la tarea de desplazar del poder a la cúpula del PLD, que ha llenado de vergüenza e indignación a la sociedad dominicana. El recorrido histórico de nuestra patria nos revela que aún en las peores circunstancias de calamidad y opresión, surgen fuerzas sociales y políticas que pese a sus diferencias ideológicas y de gestión, aunan esfuerzos para colocar como objetivo prioritario la preservación de la institucionalidad democrática. En estos tiempos, cuando el país ha sido testigo del mayor uso y abuso de los recursos públicos por parte del PLD para imponer el control de los procesos electorales y favorecer a los candidatos oficialistas que le ha permitido a la cúpula de ese partido gobernar a su antojo y controlar de manera casi absoluta el Congreso Nacional, ahora tiene legítima justificación la unión de las organizaciones, movimientos políticos y ciudadanos conscientes del peligro que encierra para el futuro de la democracia el momento histórico que vivimos. Interpretando los sentimientos y esperanzas del pueblo dominicano, el Partido Revolucionario Moderno asume el deber patriótico de forjar una gran coalición electoral por el cambio. Al frente de esa gran coalición que proponemos está Luisa Binader, cuya candidatura presidencial es apoyada no sólo por el Partido Revolucionario Moderno, sino también por el Partido Revolucionario Socialdemócrata, Partido Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Alianza por la Democracia y Frente Amplio, así como muchos otros movimientos políticos, sociales y ciudadanos, como la coalición democrática que encabeza don Juan Bolívar Díaz y otros distinguidos ciudadanos y profesionales. Se trata de una gran coalición basada en principios y valores innegociables que expresan la visión y el compromiso de Luisa Binader de establecer un gobierno en favor de los derechos de los ciudadanos que garantice un sistema de justicia independiente, impulse la generación de empleos, combata la inseguridad ciudadana, garantice servicios de salud y educación de calidad, mejora la calidad del gasto público y respete el ordenamiento institucional del país. Esta gran coalición por el cambio continúa trabajando para lograr la más amplia integración de las fuerzas políticas y sociales que coinciden con el PRM en una clara línea de oposición. Así, en estos momentos, se discuten posibilidades de llegar a acuerdos senatoriales y municipales con otras agrupaciones partidarias, entre ellas, Juntos Podemos, cuyas organizaciones participantes postulan a varios candidatos presidenciales y Alianza País que postula a don Guillermo Moreno. Estos acuerdos, limitados a los niveles congresuales, son necesarios para tener un Congreso plural e independiente que cumpla sus funciones como primer poder del Estado. Un Congreso en el que ningún sector pueda hacer una reforma constitucional a su antojo. Un Congreso que sirva de contrapeso democrático al Poder Ejecutivo, aunque el presidente sea de nuestro partido, Luis Abinader, quien esté en frente de la Administración Pública. El desmantelamiento del sistema de control absoluto que ha ejercido el Partido de la Liberación Dominicana sobre los poderes públicos es la tarea más apremiante y de mayor desafío que enfrentan las fuerzas políticas y sociales de oposición, comprometida con desplazar al PLD del poder y construir juntos un mejor destino para nuestra nación. En las elecciones de 1962, se hicieron alianzas con grupos diversos para instaurar la democracia. Por igual, en 1965, la táctica política acertada, liderada por José Francisco Peña Gómez, unió voluntades diversas y contradictorias para derivar al triunvirato golpista y reponer la Constitución bajo la unidad de civiles y militares un glorioso 24 de abril. Unidad necesaria se produjo también en la lucha contra la represión y desmanes que culminó con la victoria de don Antonio Guzmán en 1978, retomando un periodo de libertades y avances democráticos de la nación. Es decir, venimos de experiencias exitosas tras la búsqueda de propósitos comunes, priorizando lo importante y esencial para unirnos en una gran concertación democrática. Las fuerzas del cambio que representa Luis Abinader y que compartimos una misma visión sobre la necesidad de recuperar la dignidad de la política en beneficio de los ciudadanos, tenemos la obligación imperiosa de unir nuestros propósitos y voluntades para hacer posible el cambio. Forjemos, dominicanos y dominicanas, la unidad con principios y marchemos convencidos que en el 2020 el cambio va y el PLD se va. Muchas gracias.